En lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. En su cuenta de Twitter, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Hayat, indicó, por instrucción del Ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, el Subdirector General para América Latina en la Cancillería Israelí, el embajador Jonathan Pellet, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda, tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel durante la última semana. En la reunión, se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas de la MAS, que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150. Israel condena las declaraciones del presidente, que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de la MAS, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Trino que de inmediato tuvo respuesta de parte del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Sentenció. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la Gran Guerra del Chaco. Ni los Jair Klein, ni los Raifal Eitlan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo. Algún día, el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por el Auschwitz colombiano. Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la paz y la libertad del mundo. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Asimismo, anunció que Colombia enviará ayuda humanitaria a Gaza tras los enfrentamientos con Israel. Colombia enviará ayuda humanitaria a Gaza buscando el apoyo egipcio, dijo el mandatario. Por fin la respuesta de la Unión Europea recuerda el derecho internacional. El ataque a civiles de manera sistemática está prohibido. Los genocidios están prohibidos. El personal sanitario y hospitalario debe estar protegido. Los requisitos mínimos para vivir deben estar protegidos, agregó. Por último, el mandatario dijo que la ONU debe citar de manera extraordinaria a la Asamblea General. Se olvidaron que, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, había que cesar todas las guerras. Pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina y Palestina y Palestina? Gracias.